Mira amiguitos, o ahí amiguitos, lo que tienes que hacer es matar a Spider-Man, ¿por qué? Es roto, no se crea, ahí tienes que haber un pinche chingazo y una pinche cabeza, aquí le tienes que haber un pinche chingazo, y así se detiene, pero es como, el que le está jugando anda batallando por mamón, mira, ay cabrón, o cítaro, mire, así, después va a tapar. Y se va a ambientar muchos chipotes, pero le tienes que dar mucho chingazo, mire, hay que darle, hay que darle, hay que darle, yo le aviso cuando, tienes que tener fuerza porque se le hace un chingazo, y cuando vean que ya tiene la un pinche en la pata, ya que ya no tiene la pata, ya está chingado. Ya le dio mucho chingazo, y así puede ganar, y ese puñetazo no sabe grabar muy bien, yo sí pude matar ese puñetazo, pero, ese puñetazo no, por eso le detuvo, porque ya lo venía matando, ¿ok? Bueno, ahí vengo.